Yo te veo, Manolo, con las alpargatas y la mochila. Mi experiencia como mochilero, quizá la más prolongada, fue el Camino de Santiago, que ya hablé aquí una vez con un grupo. Pero bueno, cada manera de viajar tiene sus pros y sus contras. Lo que pasa es que España, por lo menos, es un país complicado para los mochileros en el sentido de que el transporte público no funciona bien. Ahora se habla mucho de que si la España es vaciada, la España es vacía y que en España hay, por lo menos la experiencia que yo tengo, que he conocido bastante, de todo y magnífico. En todas las provincias hay hoteles rurales, restaurantes magníficos, camping, paisajes, pero como una persona sin muchos recursos o sin coche directamente, llega ahí. Nosotros, por circunstancias de la vida, acabamos tirados en un pueblo de Zaragoza que se llama Iyueca, que tiene un pedazo de castillo que fue donde murió el Papa Luna e incluso tienen allí la cabeza del jovencito Frankenstein, ¿no? Claro, la cabeza del Papa Luna tienen allí. Y teníamos que salir de Iyueca y creo que tres días, ¿no? El transporte público eran tres días para salir de allí, ¿no? Si queremos que... Tres días de espera. Tres días esperando a que llegara un autobús. O sea, si lo que queremos es que la gente venga a los pueblos, que el país se conozca y que determinadas zonas salgan del aislamiento, creo que tenemos una asignatura pendiente, que es el transporte público. Tercera, 602 opciones.